Mire, hablando de distritos municipales, quiero decir algo. Yo siempre he dicho que yo no reniego de la amistad de mucha gente, pero tampoco porque no sea amigo yo arremeto contra una persona, porque si no la conozco no me gusta hacer juicio de valor, porque después uno comienza a conocer a esa persona y entiende que está equivocado. En política, muy pocos amigos, muy pocos amigos los que tengo, tengo muchos conocidos, pero hay gente a la que quiero y aprecio muchísimo, que son políticos, porque lo conocí fuera de la política, porque todo el que yo he conocido en la política no soy amigo. ¿Por qué? Porque los políticos no son amigos de nadie. Es igual que muchos policías. Los policías que yo conozco y los militares que yo conozco, los conozco fuera de la institución, porque en la institución la relación es otra. Y dirán, ¿por qué Pablito viene con eso? Sí, porque me preocupa grandemente lo que está pasando con muchos municipios y distritos municipales del país. Y es el abandono que han hecho algunos directores distritales y alcalde con relación a la limpieza, la recogida de desechos sólidos. Muchas de las personas que perdieron no están recogiendo la basura. Y es el caso de, por ejemplo, aquí en Santiago, San Francisco de Jacabo, con el charro. No soy amigo del charro, pero sí hubo muchas expectativas, porque el anterior era malo. Pero no sabíamos que el charro iba a ser más malo que el anterior. Con toda honestidad, con todo respeto, estoy hablando no de lo personal. Yo no ataco ni hablo de lo personal. Estoy hablando como funcionario público, porque la gente no entiende que cuando usted gana una posición, usted no ganó esa posición para que usted sea jefe, sino que el pueblo lo eligió para que usted administre, dirija los recursos que me pertenecen a mí, que le pertenecen a usted. Entonces, mucha gente cree que llegar a la alcaldía, llegar a un distrito municipal, ya es el dueño, amo y señor. No. Usted va a administrar lo que yo produzco, lo que producimos, todo lo que están ahora viendo Marco Noticioso. Pero es injusto. Y reitero, yo voy a... Yo soy tan así que no voy a apelar, ni siquiera lo voy a criticar. Voy a apelar a la diligencia del PRM en Santiago. Estamos a un proceso electoral, ya en la parte final presidencial. ¿Cómo puede el charro ir a San Francisco de Jacagua con el presidente, con la candidata vicepresidencial, con un dirigente importante? Se ha abandonado a San Francisco de Jacagua. Entonces, yo creo que lo más importante, porque no estamos hablando de que no recoge la basura, es que es un foco de contaminación, partiendo, señores, partiendo de tantas enfermedades que en estos momentos hay. Entonces, usted viene y dice, no, se ha recogido basura. No, lo que desprende de ese cúmulo de basura es peor que la basura como tal. Ratas, ratones, mosquitos, cucarachas, que llevan y transportan gérmenes y bacterias a su casa, a su negocio, a su lugar. Entonces, ahorita hay una de ratones enorme y dice, ah, pero que no es parte del cúmulo de basura. Pero no solamente la proliferación de ratones, sino que esos ratones ahorita llevan la letospirosis. Y ahorita están muriendo personas y entonces, ah, pero mira, en tal o cual sitio, en cual tal municipio o distrito municipal, hay un aumento de letospirosis. Entonces, vienen las autoridades y quieren taparlo. Pero es por eso. Yo creo y entiendo. Oiga lo que le estoy haciendo. Estoy tratando de ser lo más decente posible. Pero no puede ser que a pocos días de hacer un cambio de mando, estando el partido que tú eres, que tú representas en ese distrito municipal, aspirando a continuar con el mandato presidencial. Y usted se ha olvidado de la población. Atención a la dirigencia del PRM en Santiago. Yo sé, sí, 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 que muchos de los dirigentes del PRM no quieren saber de charro. Sí, eso lo sabemos, pero esto ya no es un problema del charro como tal. Ya esto es un problema, ¿usted sabe de qué? De política para los PRMistas y de salud para todos los residentes de San Francisco de Jacagua. Y así hay muchos municipios, muchos distritos municipales, que los síndicos, los directores distritales se han olvidado de la comunidad porque pedieron. Mi hermano, pero no sea malagradecido que hace cuatro años esa gente votó por usted. No es hacerle daño no recogiendo la basura. Lo que pedieron, que no pudieron lograr una repostulación y una reelección. La repostulación, sí, una reelección no fue culpa de la población. Fue culpa de que usted no supo capitalizar ese poder que le dio ese pueblo, esa comunidad, ese municipio, ese distrito municipal. Entonces, no ahora, no votaron por mí y no recogieron la basura. Es que es otra cosa. Si hay algo que he cuadrado, es la ley de municipios y distrito nacional. ¿Por qué? Porque está estipulado, cada centavo está dividido, tanto por ciento para basura, tanto por ciento para empleo de manía. Ahí solamente hay que administrar esos recursos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no estás recogiendo la basura, tú tampoco me la puedes pagar a quien recoge la basura. ¿Por qué tú le pagas a esa empresa? Porque te estás recogiendo la basura, ¿verdad? Entonces, si no la recoges, no hay que pagarle a esa empresa. Digo yo, yo hablando así como de loco, como que yo soy loco. Si usted lo pone a pintar, a recoger, a limpiar la marquesina, usted tiene que recoger la basura y limpiar. Si usted no lo hace, entonces yo no tengo que pagarle. Entonces, yo quiero y yo estoy esperando que cuando venga, cuando venga todo lo que es el balance de su cuatrenio, estos últimos meses, no me pueden hacer contar que se pagaron tantos millones de recogidas de basura porque no la están recogiendo. Esa deuda tiene que estar en cero. Y ese dinero tiene que estar ahí completo. Porque no se está recogiendo la basura. Porque a mí no me puede venir echarlo ni ningún otro. Mire, en el último mes pagamos cinco millones, tres millones, cien pesos en recogidas de basura porque me van a tener de frente. Porque yo soy el primero que va a decir no. Porque no están recogiendo la basura. Pero además de eso, no solamente la parte que tiene que ver con el pago, es lo inhumano de ver barrios y comunidades en Jacagua lleno de basura. Escriba. Pero ya no. Pero ya no. Bueno.